Una de las víctimas, ¿qué ha pasado por él? No, mira, lo que sí te puedo decir es que ya derivado de los primeros tres casos de acoso sexual que hubo, detectamos que en todo el estado de Guanajuato no había un protocolo que nos sirviera para seguir el protocolo en base a un reglamento municipal. Existe un protocolo estatal y federal, pero municipal no existe, entonces una Contraloría Municipal no podía ejecutar prácticamente nada si no tenía ese protocolo. Derivado de esa situación, nosotros nos dedicamos a generar este protocolo municipal, el cual ya lo tenemos terminado, ya lo tenemos listo, se lo vamos a compartir a los regidores, ya nos reunimos tanto las libres como el Justo de la Mujer Estatal Municipal, nos reunimos la Contraloría y nos reunimos con el Derechos Humanos, tanto estatal como local. Y ya se entregó este documento del protocolo. Este protocolo hoy se los vamos a turnar al ayuntamiento para que lo lean, para que lo puedan aprobar. Y una vez que esté aprobado, primero, es como los seguros, que esperemos que no se utilice esto, pero si llega a suceder, bueno, pues tenemos un protocolo que seguir. En el caso de, hay cuatro hechos aquí en Silao, de esos cuatro hechos, en el tema particular del seguimiento, ya se dio seguimiento primero a las mujeres, porque así lo decidimos en el equipo, que se le diera seguimiento a las mujeres, ya se les dio el seguimiento a todas las mujeres, se hicieron sus exámenes, se hicieron sus análisis, pruebas psicológicas, todo, las mujeres ya están listas. Ahora sigue el protocolo con los presuntos victimarios, que son los hombres. A partir del próximo, de los primeros días de septiembre, que no sé en qué caiga el primer lunes de septiembre, van a empezar los protocolos aquí en Contraloría Municipal con los hombres, para hacer sus exámenes, para hacer esto, para hacer sus declaraciones, para hacer todo. Estamos ya siguiendo el protocolo del cual te comento. Entonces, lo que se determine Contraloría, que es el ente que va a determinar, eso es lo que nosotros acataríamos. En el caso particular de este Marcos Antonio, hasta donde tengo entendido, se le citó una vez por parte de la Fiscalía, se le citó otra vez, porque hubo una denuncia, pero eran citatorios a voluntad, de decir, oye, eran citatorios a voluntad, a voluntad, a voluntad. Lo vinieron a citar no menos de cuatro o cinco veces, y hasta donde tengo entendido, ayer o antier, él se presentó en la Fiscalía, diciendo, bueno, me han ido a buscar, ¿qué pasó? Y ahí dijeron, oye, ya te hemos volvido a buscar varias veces, mejor te vamos a detener. Entonces, está detenido, pero no por un proceso o por un seguimiento, sino simplemente porque yo creo que ahí el error de Marco fue no haberse presentado a la primera. O sea, ¿por qué ha ido a la justicia? Yo creo que lo detuvieron porque no se presentó, pero no es tanto por el tema de la cosa sexual. Ah, ok, porque no se ha presentado. No se ha presentado, sí, pero no es por el tema de la cosa sexual, sino fue porque le habían dejado no sé cuántos citatorios, no se presentó y dijeron, pues ahora te vamos a detener. Y entonces, en Contraloría, ¿cómo va el proceso sancionado, que es administrativo, no penal? El proceso todavía, digamos, que vamos prácticamente al 50%, porque apenas se terminó con la parte de las mujeres. ¿Por qué pagó tan lento? La verdad, desconozco, es un proceso que lo lleva el Contralor. A mí también ya me super urge que ya se dictamine y ya... ¿No le ha dicho por qué? No, pues son procesos que tienen que llamar a él y luego llaman a un testigo y al otro y al otro. Entonces, son procesos muy claros, pero son procesos que ellos siguen. A mí ya, digo, ahorita si me preguntas en qué parte va, vamos al 50%, porque ya se vio a las mujeres, ahora se va a ver a los hombres y de ahí se tomará una decisión. Una decisión, si amerita una sanción, si amerita un retiro del puesto, si amerita una reincorporación del puerto, del puesto. Lo que sí te puedo decir es que... O inhabilitación. Inhabilitación. Lo que sí te puedo decir es que las cuatro mujeres siguen trabajando y los cuatro hombres están ahorita de descanso. Fuera de los hombres. ¿Están en una, como podemos decir, con un permiso sin goce de sueldo? No, como si fuera permiso sin goce de sueldo, porque no se les paga. ¿Especificar cuál licencia lo que solicitaron? No, se les fue separación del cargo sin goce de sueldo. Pero entonces las cuatro empleadas siguen. Las cuatro empleadas siguen trabajando y los hombres son los que no están. Eso es de acuerdo a lo que nos pidió las libres y el estudo de la mujer. ¿Alcalde? Sí. En otro tema, preguntarle, pues se vuelve a presentar un caso.